Dos, y un, dos, tres El meñahito, el meñahito El meñahito, el meñahito, el meñahito Ahí, 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 ahí Y con cariño, el pulpo para ti El meñahito, el meñahito El meñahito, el meñahito, el meñahito Ahí, 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 ahí Para empezar te vengo a cantar El nuevo meñahito que te va a costar A toda esa gente que está aquí presente Escucha mamacita, ponte en ambiente Agarra a tu chico que sea complaciente Que el nuevo ritmo se siente caliente El meñahito, el meñahito El meñahito, el meñahito, el meñahito Ahí, 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 ahí El meñahito, el meñahito El meñahito, el meñahito, el meñahito Ahí, 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 ahí Todos nos bailan en la discoteca Se mueven ahora, izquierda a derecha Juegan, bailan, brincan Se toman sus cerezas Le gustan las chavas Que le quiten la pereza El meñahito, el meñahito El meñahito, el meñahito, el meñahito El meñahito, el meñahito Ahí, 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 ahí El meñahito, el meñahito El meñahito, el meñahito, el meñahito Ahí, 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 ahí Mueve tu mano, mueve tu cuerpo Con el meñahito Mueve tu mano, mueve tu cuerpo Con el meñahito Mueve tu mano, mueve tu cuerpo Con el meñahito Mueve tu mano, mueve tu cuerpo Con el meñahito Pon tu mano, moviendo tu cintura De un lado para otro Con tremenda sabrosura Si no tienes pareja Búscala con locura Que llegó el pulpo De nuevo a cantarte Este nuevo ritmo Con tremenda sabrosura El meneaíto, el meneaíto, el meneaíto, el meneaíto, el meneaíto Ahí, 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 ahí Pero brinca y salta para ver si tú estás gozando Ay, pero brinca y salta que este ritmo sí es original Pero brinca y salta para ver si tú estás gozando Ay, pero brinca y salta que este ritmo sí es original Gracias por ver el video